Cada vez que se acerca la noche Dentro del pecho el vacío se siente Y aunque busques consuelo y veas a alguien conmigo Ni siquiera el olfán ha jodido contigo Ni siquiera me muero para ver si me olvido Ni siquiera me olvido para ver si me muero Un oscuro silencio me dejó tu cariño Pero que no puedes hacer volver tu recuerdo Y yo recuerdo pensando que me hiciste a mi vida Ni siquiera quisiera enamorarse de alguien No la dejas en la noche se acerca Pero todo es mentira porque no estás conmigo Ni siquiera me muero para ver si me olvido Ni siquiera me olvido para ver si me muero Un oscuro silencio me dejó tu cariño Todo es mentira porque no estás conmigo Y se volvió tu recuerdo ¡Adiós! 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 ¡Enis! Uno sabe que gajo, uno sabe que siente Y distingue los ojos de quien le ha vestido Pero yo por tu amor puedo ser invidente Prefiero el engaño en lugar de tu olvido Es una canción que escribí de tus ojos Confundido con un escritor principiante Me da miedo escribir que termina la historia Que tal que termine y que el mundo me ame Ni siquiera me muero para ver si te olvido Ni siquiera me muero para ver si me muero Un locuro silencio me dejó tu cariño Para que no duermen se vaya a tu recuerdo Ni siquiera me muero para ver si te olvido Ni siquiera me muero para ver si me muero Un locuro silencio me dejó tu cariño Para que no duermen se vaya a tu recuerdo Ni siquiera me muero para ver si te olvido Ni siquiera me muero para ver si me muero Un locuro silencio me dejó tu cariño Un locuro silencio me dejó tu cariño Un locuro silencio me dejó tu cariño